Hola a todos, estamos otra vez en la Ciudad de México, pero hoy tenemos a un invitado muy especial, a Arturo, que es un miembro de la comunidad de Easy Spanish. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Paulina, muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí para hoy por esta entrevista. ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Sí, de hecho es mi segunda vez y yo pienso regresar una tercera vez en el futuro, pero podemos platicar de esto más tarde, pero ahorita sí me siento bien por aquí por mi segunda vez. Podemos platicar de eso tal vez en un episodio sobre la Ciudad de México, porque hoy vamos a preguntarle a la gente en la calle acerca de la felicidad. Iván y yo hicimos un podcast acerca de la felicidad, si no lo han escuchado, pueden escucharlo con el link que les dejamos por aquí abajo. ¿Tú lo escuchaste ese? Nunca, no, no me recuerdo. Hablamos de la felicidad un día, pero hoy quiero preguntarle a la gente y antes a ti, ¿nos puedes compartir algún momento de tu vida que te haya hecho muy feliz? Para mí un recuerdo muy fuerte era mi primer viaje durante mis estudios en Asia, en China, y era un recuerdo muy fuerte porque estaba viajando por mi primera vez solo, lejos de mi casa de Francia. Vamos a preguntarle a la gente. Vamos. Vamos. ¿Me podrías compartir para ti qué es la felicidad? Yo creo que la felicidad es la realización personal y el sentirte a gusto contigo mismo, con lo que haces y con lo que eres. Muy práctica respuesta, parece que lo pensaste muy bien. Pienso mucho en eso, sí. ¿Qué? ¡Qué lindo! O sea, no podría escribirlo exactamente con una palabra. Creo que la felicidad es estar como en el lugar donde quieres estar. La felicidad para mí es una emoción que es muy bonita porque también puede expresar el amor que tienes por una persona. Mira, para mí la felicidad es tener toda la familia saludable, entendernos más que nada y apoyarnos. Yo creo que la felicidad es cuando estás con familiares, te la pasas bien o con amistades, que te levantan el ánimo cuando uno está triste, deprimido, caído. Entonces, pues a veces te dicen, ah, pues vamos a echarnos una chela o una comidita para que te levantes el ánimo, estés feliz. Yo creo que eso es la felicidad. O sea, no es solo siempre estar bien, sino aceptar que pues hay días buenos, hay días malos, pero que justo, o sea, todo es pasajero, ¿no? ¿Te acuerdas un momento de tu vida que te haya hecho súper feliz? Sí. ¿Cuál? Un día que estaba con mi mamá y fuimos a la playa. Ay, no sé. Cuando me dieron a mi patito. ¿Tienes un pato? No, se murió. Pero cuando me lo dieron era yo muy feliz con él y me sentía como muy acompañada ahí, todo el día estaba con ella. Hace poco, hace poco, sí, 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 nos acabamos de mover de Colombia por una oferta laboral y luego a Tatiana le salió también una muy buena oferta laboral. Entonces, estamos acá gracias a eso y creo que ese momento en el que a los dos nos coincidió fue muy, muy feliz para mí, para ella. Y nuestro matrimonio. Yo creo que cuando entré a la universidad, nuestra universidad creo que fue como así de los logros más porque me tardé mucho en escoger mi carrera. Es algo inexplicable, pero justo la semana pasada terminé de leer un libro que se llama Las trece vidas de Cecilia y no sé por qué razón me sentía súper feliz. O sea, internamente con los demás era algo, no sé, inexplicable, pero yo estaba súper feliz a pesar de los problemas que tenían. Oye, ¿de qué trata el libro? De las almas. ¿Cómo es que surgen las almas? ¿A dónde van? ¿Qué pasa después de la muerte? Sí, cuando tuve a mis hijos. Cuando tuve primero a mi hijo, a Doria, y después cuando tuve a mi gorda. Todo el mundo estaba alrededor mío. Y esto me ha hecho muy feliz, me ha hecho entender muchas cosas que uno tiene que luchar para salir adelante, para darles lo mejor, estar acompañada de ellos. Aunque a veces nos agarramos del chongo, nos peleamos, a veces nos damos de acuerdo, pero procuramos ser lo mejor posible. Me siento feliz, como te decía, todos los días que hago música. Cuando me subo al escenario, creo que es mi momento más feliz. Cuando estoy cantando, van a agarrar el micrófono y empiezo a cantar. Creo que es mi momento más feliz. Ah, compartir. Compartir. Por cierto, si aún no formas parte de la comunidad de Easy Spanish, te invitamos a que veas las membresías y puedas elegir la que más te gusta. Según la membresía, puedes recibir diferentes formas de aprendizaje. Por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que más te ayuda de lo que recibes con tu membresía? En mi opinión, yo creo que las transcripciones son una buena ayuda para aprender más sobre el vocabulario, las expresiones típicas y todo eso. Pero sí, en mi opinión, es lo que me gusta más. Súper. Y además, todos los miembros de la comunidad tienen acceso a un espacio en Discord, en donde tenemos diferentes canales para escribirnos y compartir diferentes cosas, incluso un canal de voz. Y ahí fue donde nos pudimos comunicar Arturo y yo para que viniera con nosotros hoy. Así que si aún no eres miembro de la comunidad, te invitamos a que veas la información que te dejamos aquí abajo. Y que elijas una membresía. ¿Qué crees que haces día a día para sentirte feliz? Pues pasear perritos, a eso me dedico, entonces me despejo la mente, no estoy encerrado, no entro en depresión, entonces ellos me hacen reír. Agradecer, agradecer, me hace muy feliz. Sí, agradecer, me hace muy feliz. Cosas básicas, ¿sabes? Suena muy trivial, pero cuando no agradece, creo que sale energizado. Jugar jetía con mi hijo. Es un juego divertidísimo, o sea, la verdad es que en el juego tú llegas como mafioso, y ya te imaginarás lo que tienes que hacer para poder sobrevivir. Y bueno, y eso es mi felicidad en las tardecitas, en las noches cuando regreso de aquí, de estar trabajando aquí. Lo primero que hago es estar con mi hijo jugando un rato, como hasta por las 10, riéndonos, haciendo relajo, chocando coches, o sea, robando, robando, buscando trajes extraterrestres. Yo siento que es todo, o sea, tal vez ver algo que me gusta, ¿no? Una canción que me gusta, leer algo que me gusta, convivir o cuestionarme cosas que comúnmente no lo hago. O sea, siento que es solo como tratar de ver las cosas buenas. Me gusta hacer música, entonces gran parte de mi vida la dedico a hacer música. Me encanta la idea de congelar sentimientos y emociones en el tiempo, me vuelve loco. Entonces, siempre que escribo algo, después lo llevo al estudio, le pongo música. Y eso para mí es felicidad, compartir lo que siento en el momento para que la gente lo escuche después. El hacer ejercicio como que me libera y me hace sentir muy bien conmigo, tranquila y eso. ¿Crees que podría ser más feliz? No, o sea, yo no creo que la felicidad sea como algo que se debe de alcanzar siempre o como un nivel. O sea, yo siento que es un como fluir, ¿no? Como ir construyendo poco a poco, entonces no creo que necesite algo que no esté en mí, sí. La verdad tengo familia, tengo todo, entonces ¿para qué deseo más? Valorar más. Agradecer podría ser, ¿no? Sí, también. ¿Qué te falta para estar más feliz? A mí me gusta, me falta, no sé, convivir más con mis seres queridos y eso. Sí, el aprender algo nuevo, igual y me llenaría como el sentirme bien, descubrir cosas. Si tuviera yo el dinero para arreglar mi casa y pagar mi hipoteca, esto me haría súper feliz, liquidar mis deudas. Claro. Eso. Te quita un peso de encima gigante. La verdad sí, la verdad sí, eso sí me haría súper feliz. Yo creo que me pondría a llorar de alegría, la verdad. Y tendría 7 mil pesitos más en el bolsillo. Claro. Bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué te pareció, Arturo? Me pareció que había muchas diferentes respuestas. Me sorprendió de la velocidad en la manera de las personas que respuestas de manera muy rápida por este tipo de temas. Para mí, bueno, son mis temas favoritos. Cosas que tienen que ver con algo bien personal, humano y lo disfruto mucho. Así que también disfrutaré leer sus comentarios que me compartan que los hace felices. A mí me hace feliz, por ejemplo, bailar, cantar, jugar, caminar en la naturaleza, sentir comunidad, entre muchas otras cosas. ¿Tú puedes pensar otras que te hacen feliz? Sí, para mí lo que me hace feliz es viajar, como ahorita, por ejemplo, por aquí en México. Es bastante divertido y interesante descubrir una otra cultura. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y formar parte de la comunidad de Easy Spanish. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.